Música Bien señores, nuestros invitados nos van a edificar sobre una situación que a veces hasta los propios medios de comunicación, no estamos muy claros. Las constituciones, no solamente la actual, sino todas las constituciones, definen una nación a través de tres poderes públicos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Hay un cuarto poder que no está consignado como poder público, pero es el poder municipal. Normalmente nos manejamos con el Ministerio de Administración Pública, que es el MAP, que maneja toda la administración pública, pero la Federación Dominicana de Municipios maneja lo relativo al poder municipal, que debería y creo que está dentro de lo que es administración pública. Tenemos la misma situación con el control fiscal del poder municipal. Está dentro de las funciones de la Cámara de Cuentas, la supervisión de los recursos de los municipios. Aclarado eso, tenemos que presentarle ahora a Juan de los Santos, que es alcalde de Santo Domingo Este y presidente de la actual Federación Dominicana de Municipios, y Reison Lizardo, que es director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Administración Pública. También tenemos un invitado, que es don Antonio Benete, representante de Ciudadanía Activa para una Gestión Local Transparente e Inclusiva. Eso necesitamos un poquito más de explicación. ¿Verdad? Juan de los Santos, gracias por estar aquí. Reison, don Antonio, gracias por estar. Vamos entonces a dejar que Juan de los Santos, presidente de FEDOMU, Federación Dominicana de Municipios, nos explique en qué consiste el lanzamiento de algo que va a ocurrir en los próximos días adelante. Buenos días a los televidentes, a mis compañeros presentes, a usted, don Julio, a Carlos, a Junio, y a todo el equipo de Revista 110. Gracias por la oportunidad de estar nueva vez aquí con ustedes. Y la realidad es que el PASCAR es un proyecto muy interesante, que ha venido a revolucionar lo que es la gestión pública, no solo a nivel central, sino también a nivel local. Y el PASCAR no es más que un programa de apoyo a la sociedad civil y a las autoridades locales. Aquí se ha creado una plataforma tecnológica dirigida por el Ministerio de Administración Pública, el MAP, donde se van a evaluar algunos indicadores de la gestión pública municipal, lo que tiene que ver con recursos humanos, transparencia, la calidad del gasto, el cumplimiento a lo que establece la ley con la entrega de los informes correspondientes, entre otros indicadores importantes que hoy día se están trabajando dentro de los ayuntamientos que fueron seleccionados, que estamos hablando 50 como un plan piloto, y que el próximo 23 de este mes, próximo al Día de los Ayuntamientos, en el Palacio Nacional, con la presencia del señor Presidente de la República, se van a dar a conocer los resultados y el avance, las mejoras que se ha venido obteniendo con la aplicación de este proyecto, que aunque se va a dar a conocer el 23, ya tenemos prácticamente un año trabajando y se hizo un diagnóstico de todos los ayuntamientos que están siendo evaluados. Y de verdad que ha dinamizado la gestión local, porque esos ayuntamientos que están participando han creado una dinámica con las instituciones rectoras como el Ministerio de Administración Pública, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuestos, Dirección General de Ordenamiento Territorial, también la Federación Dominicana de Municipios, y eso ha permitido que cada día vayamos mejorando y eficientizando lo que son las actividades que se desarrollan dentro de los gobiernos locales. Y nosotros queremos precisamente, don Julio, agradecer el apoyo que estamos recibiendo de la Unión Europea, ya que los fondos, unos 19 millones de euros, han sido aportados por esa institución de cooperación internacional, que ha servido para que los ayuntamientos y sobre todo la gestión local puedan mejorar de manera continua las actividades que se llevan a cabo en cada una de esas gestiones. Bien. Nosotros queremos que ustedes nos ayuden a entender un poquito el proyecto. Resulta que para una mente que no está muy implicada en este tipo de actividad, resulta difícil entender el lenguaje primero. Los municipios son un problema. Son un problema por lo complejo y la cantidad de política que hay en el ejercicio municipal. La política tiene un poder excepcional ahí adentro. Tenemos antecedentes de cuando se dejaron los municipios manejarse en forma autónoma, como el caso argentino, y tenemos un componente que es no solamente el cuarto poder, que es el municipio, sino, me han mencionado, la sociedad civil, que es especialista en terminología que yo todavía no dijeron. Reyson, explícanos, ¿cuál es el papel de don Antonio y representante de la sociedad civil de la Unión Europea? Bueno, me gustaría precisar primero, usted dijo, para poder entender lo que es el programa. El programa, como bien dijo el alcalde de Los Santos, financiado por la Unión Europea, pero lo que pretende este programa es, priorizando 40 ayuntamientos seleccionados por la propia Federación Dominicana de Municipios, fortalecerlos institucionalmente. ¿Qué tienen en común esos 40 ayuntamientos? ¿Son los más grandes? No. Los 40 ayuntamientos fueron seleccionados por la FEDOMO, tomando en cuenta criterios de género, de región, de tamaño, donde hay ayuntamientos grandes, medianos y pequeños, también las banderías políticas, todos los partidos políticos presentes en los gobiernos locales están presentes en la muestra también de los 40 ayuntamientos, de asuntos de género también, es decir, ayuntamientos dirigidos por alcaldes o por alcaldesas, todos los criterios posibles fueron tomados en cuenta y el 65% de la población aproximadamente reside en esos 40 ayuntamientos del país, que son ayuntamientos de todas las regiones. Todas las regiones están representadas. El propósito del programa es fortalecerlos institucionalmente. ¿Es un programa de fortalecimiento o es un estudio que se va a hacer de esos 40? No, de fortalecimiento institucional donde lo que se pretende es, no solamente el MAP, aquí participa la Dirección General de Ordenamiento Territorial, la Dirección de Presupuestos, participa también la Dirección de Compras y Compras y Comprataciones. ¿Hay distrito municipal en esos 40? No, señor. Solamente son municipios. Inicialmente el programa cubre 40 ayuntamientos. Ocho órganos rectores, entre los que está también la Federación Dominicana de Municipios, se reparten, digamos, lo que es la implementación de una serie de metodologías, de capacitaciones, etcétera, porque el objetivo es fortalecer los ayuntamientos para que mejoren la gestión de presupuestaria, lo que es la transparencia, porque la Dirección, por ejemplo, de Ética e Integridad Gobernamental participa para todo el tema de la implementación del proceso de nuestro 40. No es para su fortalecimiento. Para su fortalecimiento. No es para chequeo, ni para usarlo de modelo, ni un estudio para una encuesta, ni nada de eso. No, señor. Lógicamente, en la implementación del programa hay una serie de actividades... Perdóname, pero yo me llevo del dueño del canal, que dice, lo que me coge más de 10 minutos en entenderlo, no me conviene. No, no, no. Excelente. Muy bien. El propósito es que al final se pueda demostrar con esos 40 ayuntamientos de que se puede romper el ciclo vicioso, de que el gobierno central no transfiere más presupuesto a los ayuntamientos porque no tienen capacidad de gestión, pero por supuesto que no pueden desarrollarse los ayuntamientos si no tienen más recursos. Entonces, el Pascal, priorizando 40, pretende demostrar al final de cuatro años, termina en el 2017, pretende demostrar que sí pueden gestionar bien y por lo tanto se le puede transferir más fondos. Bien. Don Antonio, el título de representante de ciudadanía activa sugiere una participación mayor del municipio en su municipio. Eso, el nombre me lo da. Realmente por ahí que andamos. Sí, efectivamente, Ciudadanía Activa finalmente valga la abundancia es un consorcio de diez entidades, diez entidades principalmente dominicanas y que un poco los criterios de selección para la incorporación de las mismas en el consorcio ha sido sobre todo su presencia y su trabajo, su tradicional trabajo en los municipios. Nuestro papel es un poco el de la última milla, ¿no? El hacer entender, sobre todo al tejido social que hay en los territorios, a esas organizaciones comunitarias de base a los ciudadanos entender este tipo de procesos y sumarlo desde un enfoque de derechos y deberes. Es decir, que no se trata únicamente de ir a solicitar al ayuntamiento sino entender qué derechos y deberes tenemos y sumar este tipo de procesos que entendemos que es una reforma no solo administrativa sino de... Y esos 10 factores o sectores que deben ayudar si usted se acuerda algunos ¿cuáles serían? Pues desde las 10 entidades o sea, el consorcio está conformado por 10 entidades tenemos Fundación Soberedad Participación Ciudadana OSFAN que es la que coordina el programa está CESAR que es la institución que dirijo yo está CEPA está Comunidad Cosecha está Pogresio y... Me da sociedad civil por todas partes Sí, está... ¿Es así? Sí, sí, sí. La idea es lo que se ha creído un poco con el consorcio es reguardar la presencia de estas entidades en los municipios donde vamos a entrar La ayuda de la Unión Europea condiciona la participación de esas instituciones No Para sacar la mano del municipio porque los municipios hay que cuidarlos muy bien aquí la mayor cantidad de auditorías que están cuestionadas aquí en la Cámara de Cuentas son de municipios ¿Lo exige la Unión Europea que haya sociedad civil fiscalizando eso? Lo que la Unión Europea ha intentado con este programa que no solo tiene actores del Estado sino que tiene la Asociación Nacional de Municipios es incorporar un actor clave que para nosotros es la sociedad civil La reforma de la administración pública per sí no garantiza una política pública es decir que entendemos que en este nuevo enfoque o en esta manera de gobernar la asociación es un sector clave porque ya no solo el Estado es el que produce política pública sino que el Estado y la sociedad civil son los dos actores que coproducen políticas públicas Antonio habla de gestión local transparente eso lo pedimos todo a grito ¿qué es induciva? Inclusiva porque uno de los componentes del programa no solo porque hay dos componentes que están más orientados a la gestión pero como decimos la gestión finalmente vinculará a la sociedad en la manera en que esa gestión redunde mejora de las problemáticas y las necesidades sociales entonces inclusiva desde el aspecto hay una competencia clara en los municipios que es el desarrollo económico local lo que queremos es que esa gestión eficaz, eficiente y transparente de los municipios redunde en incluir aquellos grupos que actualmente son excluidos en los territorios Rayson este programa esa iniciativa de Juan de los Santos como presidente de FEDOMU o del Ministerio de Administración Pública Fíjese el programa lo que pretende es apoyar ya una política pública en marcha de reforma municipal como usted sabe la mayoría de los órganos rectores tienen ya un mandato desde hace casi una década algunos de ellos de intervenir el territorio de intervenir los ayuntamientos para implementar por ejemplo en el caso de Dijepres la ley de presupuesto establece la rectoría para ellos en el área municipal la ley ampara esa intervención por supuesto que sí la ley de función pública que es la ley base del Ministerio de Administración Pública desde el 2008 da un mandato al Ministerio de Administración Pública de implementar lo que es la profesionalización ¿a ustedes tienen incidencia en el poder municipal? por supuesto que sí todos los órganos rectores que estamos participando una pregunta de ñapa y en el legislativo y en el judicial también todo lo que es administración pública solamente ahí hay una sola cosa administración pública y el poder municipal los gobiernos locales son parte de la administración pública entonces nosotros los órganos rectores tenemos ese mandato pero por una serie de circunstancias logísticas presupuestarias muchos de nuestros órganos rectores no habían podido tener gran incidencia en los municipios este programa viene con apoyo de la Unión Europea a justamente dotarnos de logística apoyo financiero para poder llegar a los municipios obviamente como hay limitación de tiempo y de financiamiento hay que priorizar una cantidad de municipios específicas la Federación Dominicana de Municipios nos ayudó en esa parte para identificar esos 40 municipios y en un lapso de tiempo en este caso 3 años y algo demostrar que sí se puede gestionar mejor pero la estrategia es incorporando la sociedad civil es un programa de 3 años es un programa de 4 años realmente arrancó el 25 de 2013 no es un programa intervencionista de la sociedad civil en los municipios no señor para nada porque ustedes tienen FEDOMU y Ministerio no necesitan un tercer socio no es un programa colaboracionista porque lo que pretende es el enfoque es que podemos impulsar la reforma municipal solamente con el concurso de los 3 actores gobierno central los alcaldes los municipios los gobiernos locales y la sociedad civil Juan no es el objetivo nuestro colocar en situación difícil esta conversación pero me da la sensación de que ustedes han tenido que acudir a la unión europea para que le mande transparencia y y supervisión porque frente a tantos problemas han tratado de buscar ayuda económica y técnica para mayor transparencia y eficiencia de municipios que ni siquiera pueden atender los ciento y pico se van a limitar a 40 es así mire la transparencia es parte o es un indicador de 30 que se están evaluando y que lo que buscamos precisamente con la institucionalización y con una buena gestión y con una buena gestión de los demás indicadores seguir haciendo una gestión pública municipal mucho más transparente que se pueda rendir cuenta porque precisamente el programa conlleva la conformación del consejo económico y social municipal que es un órgano compuesto por las autoridades locales es decir la administración del ayuntamiento la sala capitular y la sociedad civil pero también el programa uno de los indicadores manda a que los ayuntamientos se planifiquen a través de un programa de gestión municipal a corto, mediano y largo plazo pero también el programa mide lo que es los ayuntamientos que tienen la oficina de libre acceso a la información es decir que la transparencia siempre está incluida dentro de cualquier iniciativa que se lleve a cabo y más hoy día que es uno de los elementos que más se cuestionan en la gestión municipal ¿Cuándo se inicia el programa? El programa se inició se va a dar a conocer y el resultado de los ayuntamientos la evaluación técnica que se ha hecho donde esas instituciones que encabeza el Ministerio de Administración Pública más las otras que hemos mencionado han hecho una evaluación dentro de todas las administraciones locales esas 40 que se han mencionado han ido allá y han levantado la información han digitado dentro de la plataforma tecnológica que está llevando el programa entonces esos indicadores tienen una calificación que será dada a conocer públicamente y los ciudadanos podrán acceder a ella en cualquier momento en línea cuando deseen conocer la realidad de cada uno de esos municipios Ese 30% de los municipios que aproximadamente 40 municipios ¿Cómo fueron seleccionados? bajo el criterio que Rayson acaba de decir la región el tamaño el género pero son los mejores no, es que no se sabía si eran buenos buenos o malos fue una selección regional donde estén compuestas todas las fuerzas políticas una muestra una muestra esa es la palabra no son los mejores ni los más ricos ni los más grandes ni los mejores habitantes no, incluso usted verá en ese resultado cuando se dé a conocer ayuntamientos que son pequeños que tal vez tienen menos recursos económicos con mejor calificación que ayuntamientos grandes exactamente ahí no se ponderó eso se seleccionaron a través de la Federación Dominicana de Municipios una muestra y entonces esos ayuntamientos esas instituciones fueron allá hicieron un levantamiento y en función de las informaciones que levantaron entonces la digitaron y eso es lo que se va a dar este programa siento un precedente habrá un antes y un después porque lo más importante don Julio y al pueblo dominicano es que ahí se va a conocer la verdadera realidad lo que queremos es que el gobierno central una vez concluido esta iniciativa le dé seguimiento y podamos seguir trabajando con los demás ayuntamientos porque eso es lo que va a demostrar la capacidad y la realidad y la verdadera realidad de los ayuntamientos hoy día y la capacidad que tienen para poderle hacerle frente a las demandas y a los problemas que tienen en sus territorios si solamente precisar algo efectivamente va a haber un antes y un después como menciona de los santos a partir de el pascal porque justamente lo que vamos a lanzar el 23 de abril de este mes el 23 de abril ahora es la plataforma tecnológica que va a monitorear permanentemente el avance del programa que en otras palabras no es más que la plataforma tecnológica que habrá de monitorear la reforma municipal es una plataforma que sirve al pascal pero una vez el pascal termine esa plataforma queda administrada por los órganos de control monitoreada por la sociedad civil utilizada por todos los ayuntamientos del país para que la ciudadanía de manera transparente pueda permanentemente conocer la gestión presupuestaria la planificación de desarrollo municipal de los municipios también saber cómo compran es decir la calidad de las compras la calidad del gasto conocer cómo funciona la transparencia las oficinas de acceso a la información conocer la calidad del personal la transparencia acceso a la nómina de los ayuntamientos conocer también todo lo que tiene que ver con los presupuestos participativos son más de 25 casi 30 indicadores que permanentemente la ciudadanía va a poder observar la medición donde va a haber un rojo verde o amarillo para el cumplimiento o no cumplimiento de la norma pueden participar en las nóminas en las funciones de los de los asalariados de los municipios va a poder tener acceso el público a la no, no la comisión el programa el programa tendrá acceso a las nóminas municipales obligatoriamente eso es parte de lo que es el programa don Antonio que permitirá determinar si hay una misma persona cobrando más de un ayuntamiento por supuesto lo que queríamos preguntarle a don Antonio los dientes controles para eficiencia nadie se puede oponer tecnología avances todo el mundo vamos a colaborar pregunta el temor de que le en algún momento algún eso es injerencismo esa palabrita que la vas a oír a partir de de que el programa esté más avanzado porque no quieren que se metan incluyendo los cuatro los cuarenta mejores pregunta ¿cuál es la esperanza de los técnicos que llegan a asesorar ese programa? ¿cómo ustedes esperan que sean recibidos por esos municipios? bueno primeramente yo creo que el plantear un programa de este tipo a nivel gubernamental y con la participación de la de la Federación Dominicana de Municipios significa una apertura una apertura en la manera de gobernar como decía antes que no es solo gremial o es solo gubernamental sino que es hace partícipe a la sociedad civil desde la participación y la aprobación ciudadana yo creo que eso es un paso que ojalá no se quede únicamente en este programa porque finalmente es un programa cofinanciado por una entidad con la delegación europea entonces ojalá realmente se convierta en una política pública de estado y que realmente las políticas públicas se orienten al bien común ese es el ánimo entonces desde esa apertura entiendo que también el que los ayuntamientos hayan accedido a suministrar información para generar este sistema de monitoreo creo que es otro paso es otro paso que damos y luego creo efectivamente que que se está planteando una reforma administrativa que únicamente no entran los recursos humanos eficientizar o desburocratizar lo que son las estructuras de los ayuntamientos sino que se quiere adecuar lo que son las estructuras municipales a la satisfacción de las necesidades y las problemáticas de los ciudadanos en los territorios ¿Su papel ahí dentro es de observador de monitor o en algunos casos de implementador de medidas que tienen usted que sugerirle a los municipios? Bueno yo creo que el papel de la sociedad civil permea en las tres cuestiones que usted ha dicho creo desde observador porque de hecho se van a crear observatorios que permitan ir midiendo el avance y evaluando cómo se implementa la política pública creo que también de participación porque creo que una cuestión importante dentro de la sociedad civil como le pasaba a usted es que esto se entienda en los territorios o sea que la gente entienda cuáles son sus derechos y luego retroalimentar el sistema de monitoreo creo que es un avance el sistema de monitoreo creo que es mejorable pero creo que debemos estar atentos a cómo eso realmente va permeando yo creo que en ese sentido Lo que pasa don Antonio es que República Dominicana tiene una cámara de cuentas que fiscaliza tiene una oficina de compra y contrataciones tiene un departamento de ética entonces el papel de la sociedad civil lo único que nosotros quisiéramos que Juan de los Santos y Reyson nos diga es sabemos que hay una cara visible el presidente de la federación de municipios tiene un papel importante en ese proyecto el ministerio de administración pública tiene un papel importante con su cara el ministro Ventura Camejo el presidente que es Juan de los Santos ahora quien es la cara visible de la sociedad civil con la que ustedes han conversado para conseguir a don Antonio aquí con quien han hablado como consiguieron ese proyecto bueno en el caso de El Pascal como programa implementado con fondos de la Unión Europea tiene dos componentes un componente que es el de los órganos rectores el de implementación de las distintas leyes de estos órganos rectores para la gestión presupuestaria planificación etcétera que liderea el ministerio de administración pública ese componente hay un segundo componente que es de la sociedad civil para justamente fomentar lo que es el control social en la gestión pública en este caso la gestión municipal obviamente como usted dice quien es esa cara de la sociedad civil bueno pues se hizo una especie de licitación para de ofertas de ONGs de organizaciones no gubernamentales y ganó un consorcio el consorcio del que forma parte ¿cuál? esto es privado ¿verdad? ¿cuál es el costo del proyecto en los tres años? el aporte de la Unión Europea es 18.1 millones ¿y la contrapartida dominicana? no hay contrapartida ni de la federación tampoco no es de la modalidad de apoyo presupuestario bien nosotros queremos darle las gracias y dejar la oportunidad a Juancito a Juan de los Santos y a Rayson que nos diga cuando se dará a conocer los detalles de los que acabamos de hablar oficialmente bueno eso será el próximo 23 de este mes de abril en horas que todavía no se ha definido pero entiendo que 11 de la mañana en el Palacio Nacional con la presencia del señor presidente presidente de la República y finalmente don Julio decirle que este es un proyecto más de la Unión Europea que paralelamente se están trabajando otras iniciativas que no es el único para que no entienda que la Unión Europea ha venido a reglamentar y organizar no eso está muy bien un proyecto de la Unión Europea que puso en concurso un proyecto y contrató una empresa lo que yo no veía claro pero ya sí es la participación de las ONG ahí y fue agradecer ese apoyo porque de verdad va a ser muy positivo para la gestión local bien le doy las gracias a Juan de los Santos alcalde del municipio de Santo Domingo Este y presidente de la Federación Dominicana de Municipios a Rayson Lizardo director de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Administración Pública y a don Antonio Benete representante de Ciudadanía Activa para una gestión local transparente e inclusiva gracias por estar aquí y mucho éxito gracias a usted Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias